Transvulcania El año pasado tuvo la oportunidad de ganar y hacer un auténtico Garremón Ekaterina, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, gracias ¿Cómo jugaste esta carrera? ¿Te gusta este tipo de carrera? Es un poco corto, quizás, no sé Te veo en Ultra Pirineu ganando una gran carrera Esta es la mitad de la carrera de Ultra Pirineu Sí, me gusta esta carrera y para mí creo que es más no es tan confortable porque el aire es más caliente y me siento que no es tan bueno porque para mí es, creo, es demasiado difícil porque esta carrera vamos a correr en el principio demasiado rápido y, por ejemplo, después de 30 kilómetros me siento tan mal porque el aire es tan caliente y vamos a la carrera y es muy difícil pero no lo sé tengo un plan de entrenamiento y me siento muy bien y no sé cómo me siento Bueno, Caterina que nos cuenta que un poco para ella es bastante condicionante el tema de la climatología que va a hacer calor que para ella no se encuentra del todo bien entonces es una carrera que se sale muy fuerte y que después de muchos kilómetros en altas temperaturas suelo sufrir algo más igualmente entrenaba muy bien para llegar a Transvulcania ¿Pero crees que el aire va a ser la buena cosa para manejar para terminar en frente de la carrera? Sí, creo que sí tal vez pero creo que tal vez he entrenado en Turquía y en Fuerteventura y el aire es el mismo y tal vez me siento que no es tan malo Bueno, nos cuenta que por suerte ha estado los últimos meses entrenando en calor Fuerteventura en Turquía etcétera etcétera y que espera que su cuerpo esté más adaptado a este tipo de climatologías Ekaterina a lot of fast girls in this field you're kind of more like endurance girl so keeping up the pace like you know all the time and do you think maybe it's too short for you? do you think you have a chance going downhill from Roque de los Muchachos? I think for me it's really important if I run if I run with my heart rate yes and I can I always control my heart rate yes because the first maybe 10-20 km it's really important because if you run too fast you have problem after and of course in this race it's really important if you run very relaxed and too fast downhill yes it's really important yeah and I think it's really great job if you run downhill it's very good because sometimes yeah we have a problem on downhill because more stones and you always tuk tuk and stop 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 and it's not so good yeah yeah Caterina nos cuenta que bueno que ella igual que nos ha contado Dimitri que sale con la cinta la de pulsaciones que para ella es muy importante que mantener ahí sus pulsaciones ir bastante cómoda y luego tener fuerzas piernas para hacer esa gran bajada que ya os hemos comentado unos 20 km y unos 2.400 en negativo de bajada es decir una auténtica locura y que además en unas condiciones muy pedregosas donde ser fluido encima de este terreno es básico las cuestiones Caterina what shoes are you going to wear on Saturday? I will run in tubo with the tubo with the tubo yeah bueno Caterina que correrá con las tubo también nosotros hicimos la apuesta de iba a correr con las agravic boa pero finalmente correrá con las tubo por eso Caterina hemos postado en nuestro Facebook que te vas a correr con las agravic boas porque pensamos que te vas a correr con ellas porque hemos visto muchas fotos en Instagram con ellas por eso por eso ¿Por qué elegiste las tubo en frente agravic boa? agravic boa son muy buenos pero creo que necesito más estabilidad y necesito otro mesh porque esto es muy importante porque por ejemplo agravic y tuboa no son los mismos modelos porque el mesh es otro y prefiero en aquí tuboa bueno pues que se cantará por las tubo que le dan más estabilidad y yo creo que algo más de protección en un upper más protegido Ekaterina thank you so much best of luck on Saturday Ekaterina una corredora también muy potente y que segura que también estar luchando para estar delante thank you so much thank you so much thank you guys thank you so much thank you so much thank you so much